La Procuraduría General de la República inició una investigación por una avioneta que fue abandonada e incinerada en el Ejido Centenario, municipio Escárcega, Campeche. La institución detalló en un comunicado que el aeroplano fue hallado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio Escárcega, quienes la resguardaron e iniciaron diligencias para informar a las autoridades federales. La PGR investiga una avioneta que fue encontrada calcinada en Escárcega, Campeche, Noticieros Televisa. La PGR investiga una avioneta que fue encontrada calcinada en Escárcega, Campeche, Noticieros Televisa, agregó que el fiscal de la Federación inició los trabajos para determinar si la avioneta descendió en la zona y el motivo de la incineración, así como la posible existencia de cualquier otro delito, mediante la opinión de expertos. La PGR investiga una avioneta que fue encontrada calcinada en Escárcega, Campeche, Noticieros Televisa. La PGR investiga una avioneta que fue encontrada calcinada en Escárcega, Campeche, Noticieros Televisa. El 27 de mayo los mexicanos murieron después de desplomarse la avioneta en donde viajaban, en el departamento de Quetzaltenango, Guatemala. En un video proporcionado por las autoridades de este país se pudo apreciar que la aeronave quedó invertida. Las víctimas fueron reconocidas como Diego Hernández Resender, de 25 años, y Eric Gil Hernández, de 24. El 17 de marzo de 2017 Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, localizó una aeronave tipo Cessna que se extravió en la península de Yucatán. La Sedena informó que la aeronave perdió contacto con la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de Campeche a las 4 y 30 horas del 15 de marzo. El personal militar, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, SEMAR, autoridades federales, estatales y municipales implementaron un operativo de búsqueda aérea y terrestre. La aeronave fue localizada a las 10 horas en el municipio Bacalar, en Quintana Roo. Con información de Procuraduría General de la República BLRT puede interesar. Avioneta aterriza de emergencia en Toluca, Estado de México. No hay lesionados. No hay lesionados. No hay lesionados.